Saludan Rodolfo, gracias aquí por estar en la radio y el canal del ECO. ¿Qué tal? Buen día Rodolfo, Claudio, a todos los televidentes y oyentes de la radio. Gracias por atendernos Roberto. Veíamos también hoy en el diario del ECO, en la página 9, que la Federación Universitaria Argentina denunció recortes en el presupuesto universitario a nivel nacional. Queríamos saber qué visos de realidad tiene esto y, fundamentalmente, digamos, si hay recortes que afectan a las universidades, ¿de cuánto sería y qué pasaría con la UNICEN? Bueno, a ver, lo primero que hay que saber y comprender es que no hay un presupuesto 2020. Ni las universidades ni ningún ente del Estado tienen un presupuesto para el año 2020. En realidad, lo que hay es un presupuesto 2019 prorrogado, como lo indica la Constitución, cuando no se sanciona un presupuesto 2020. O sea, hemos iniciado el año, el primero de enero del 2020, con un presupuesto que es igual al de enero del 2019. Eso ya va dando una pauta de cómo empezamos. Cuando esto ocurre, no es la primera vez que ocurre, y aún cuando ha habido otras veces presupuesto, lo que es necesario es que después, durante el año, en este caso durante el 2020, vayan saliendo refuerzos presupuestarios. ¿Por qué? Lo primero que hay que saber, si estamos con un presupuesto que es igual al de enero del 2019, ese presupuesto no incluye los aumentos salariales que arreglaron las paritarias docentes y no docentes durante el 2019 e incluso durante el 2020. Quiere decir que estaremos totalmente desfinanciados, más o menos a mediados de septiembre, calculo yo, septiembre, mediados de septiembre, si no nos dieran un presupuesto adicional para poder cubrir esos aumentos salariales. ¿Se entiende hasta acá? Arrancamos primero de enero del 2020 con el presupuesto del primero de enero del 2019, que no incluía ninguno de estos aumentos. De manera que el Congreso Nacional vota globalmente una partida para poder ir haciendo frente a estos aumentos salariales, que por otra parte van llegando, financieramente van llegando. Nosotros tenemos las cuotas, todos los meses llega una cuota para pagar salarios y una cuota para pagar los gastos de funcionamiento. Eso, que durante el gobierno anterior, creo que la FUA tiene mala memoria, como siempre, en estos casos cuando gobierna un signo contrario al de quien expreside en la FUA, el gobierno anterior tenía seis meses de atraso en esos pagos. Esto está ahora absolutamente al día. O sea, este gobierno recuperó seis meses de atraso en los pagos de las cuotas mensuales con los cuales llegan los fondos a las universidades, para empezar. Y está, ha votado el Congreso un presupuesto global que el jefe de gabinete, como lo hace todos los años, todos los años, los aumentos salariales los distribuye, el crédito para cada universidad lo distribuye la jefatura de gabinete. Y no una sola vez al año, lo hace más de una vez al año. En este caso era necesario hacerlo ahora, una primera distribución, porque, como dije, al estar funcionando con un presupuesto enero de 2019, es imposible seguir funcionando más allá de septiembre para cualquiera de las universidades públicas. De manera que esto es un primer refuerzo. Entonces, es imposible comparar un presupuesto de 2019 con un presupuesto de 2020. El presupuesto de 2020 no existe como tal, existe este 2019 más los refuerzos que vayan llegando, con lo cual, solamente al 31 de diciembre del 2020, uno podría decir, este es el presupuesto o los créditos que se entregaron a cada una de las universidades a fin de año. Antes es imposible, estamos comparando peras con manzanas. Entonces, está claro para mí, está claro, que es una declaración política, que surge del diputado José Ricardo, ex-rector de la Universidad de San Luis, que es participante de la Comisión de Presupuestos de Diputados, que pretendió generar una pananía disparatada, que por supuesto fue rechazada, porque además no ocurre nunca. Siempre es el jefe del gabinete el que distribuye los créditos para los aumentos salariales. Esos créditos de aumento salariales que van llegando mes a mes, con esta cuota financiera, la plata va llegando mes a mes, para salarios, para otros gastos, alcanzan en una proyección de lo que se pagó la última vez, hacia diciembre, más lo que nos están mandando mensualmente de gastos, que dije, se pusieron ante este gobierno, puso al día un atraso de seis meses del gobierno de Cambiemos, justo por el cambio, y cualquiera de las proyecciones nos da que va a haber aumento presupuestario, pero inevitablemente, al cierre del 2020, la comparación, la única posible, con el 2019, es esa del 2020, y va a haber aumentos presupuestarios. Pero entonces, una elucubración en el aire, al estar incompleta la información, y me parece una chicana política de peor gusto, puedo decirle a la comunidad regional que tanto nos apoya, a la comunidad universitaria de nuestra casa, que no tenemos problemas presupuestarios, no hay tal recorte, no hay tal recorte, la verdad es lamentable, es lamentable que salgan a decir estas cosas, gente como el diputado Ricardo, que influyó en todo Cambiemos para que salgan a decir esto, esto la verdad es lamentable, porque es un ex-rector, que además integró junto conmigo, la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional, era el presidente y yo era el vicepresidente en ese momento. ¿Rector Tassara? Así que la verdad me ofende, me ofende que este señor, que ha inducido a todos los diputados del Cambiemos, y a la gente de Juntos por el Cambie, a decirse me junte disparate y por real nerviosa, a la gente que, o quiere su universidad, o es parte de la universidad, yo quiero tranquilizarlo, eso que dicen no existe. ¿Rector, usted hace referencia justamente a que el presupuesto recién se va a conocer a fin de año, esto evidentemente trae algún tipo de complicación al día a día, digamos a la planificación que pueda llegar a haber para el año? No, no cambia de, digamos, creo que ustedes me deben recordar de haber estado sentado, y junto a ustedes, hablando de que siempre hay un grado de incertidumbre, hemos dicho muchas veces, y bueno, estamos en un marco de incertidumbre, bueno, en este caso la incertidumbre es mucho más escasa, ¿por qué? Porque la cuota mensual está viniendo regularmente, y voy a agregar un dato más, en esa cuota mensual, para gastos de funcionamiento, viene ya con aumento respecto de las cuotas que venían en el 2019, ya traen aumento, viene más dinero en la cuota que el que venía en el 2019, quiere decir que también en eso va a haber un aumento presupuestario, y por si fuera poco, quiero recordarle a la gente de Justo Por el Cambio, que en el gobierno anterior, en el 2018, desactivó el programa de infraestructura universitaria, es decir, las universidades nos quedamos sin la posibilidad de construir nada, ninguna universidad, nosotros alcanzamos a terminar el pabellón de anatomía, que veníamos financiando con ese programa, muchas universidades se quedaron a la mitad, y otras no pudieron empezar, y desde entonces no teníamos nada, este gobierno, del frente de todos, reactivó el programa de infraestructura universitaria, y hemos recibido, y estamos firmando ya el convenio, con el Ministerio de Obras Públicas, 170 millones para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud en Olava Rial, que hacía tres años que no recibíamos absolutamente nada, porque, junto por el cambio, desactivó el programa, y en realidad, eso debiera también contarse como presupuesto universitario, y voy a agregar otras cosas, que no están en la línea de la universidad, pero que la universidad recibe como presupuesto, y es el aumento de las becas progresales, el aumento de cantidad de las becas progresales, que también están financiadas por el Ministerio, pero que no pasa por el renglón de la Universidad Nacional del Centro, pero hay más de mil chicos de nuestra universidad, que van a recibir las becas, que están recibiendo las becas progresales, y los salarios que paga el CONICET, que venían atrasados y que ahora han sido actualizados, en nuestra casa, hay muchos docentes investigadores, que tienen lugar de trabajo en nuestra casa, y que están financiados por el CONICET, así que, y eso también ha tenido aumento, así que es toda una bomba política, una bomba de humo, que ha hecho junto por el cambio, y que la verdad ofende a los que conocemos el presupuesto universitario, le están mintiendo a la gente, y es una lágrima. No, le agradecemos esta comunicación, porque bueno, queríamos tener su palabra como nombre de Tandil, forma parte del CIM, por lo tanto está bien al tanto de todo lo que pueda ir ocurriendo en este sentido, queríamos tener también su palabra. Bueno, perdóneme si me cedí en el tiempo, Claudio. No, 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 lo vimos... La verdad es que quiero dejarlo muy claro para todos. Lo vimos un poco más... Y acá es con la posibilidad. Que se tranquilo, lo vimos un poco más vehemente que de costumbre, nada más que eso. Sí, sí, porque lo conozco mucho al diputado José Ricardo de San Luis, que dicen que originó todas estas cosas. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de decirle a la gente de la región y a nuestra gente de la universidad, que se queden absolutamente tranquilos, no hay tan recuerdo. Gracias, Roberto, que tenga usted una buena jornada. Gracias por hablar con la radio y el canal del eco. Gracias a usted. Roberto Tazara, tajante, contundente, nos estamos...